Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de Reto Raven compañeros Y en esta ocasión vamos con un reto que me va a hacer chillar, ¿vale? Yo sé que no me va a gustar este reto Nos lo dejó el bueno de jonasambra4972 Que nos dice Hashtag Reto Raven, jugar con un team de ataques con baja precisión Ya me habían dejado otro comentario también con este, pero él fue el primero que lo puso, ¿vale? Por eso pongo su nombre de él Y en el otro comentario le pregunté cuál era el límite y me dijeron que 90, ¿vale? Pero aún así me la compliqué, no puse puros movimientos de 90, ¿vale? Llevamos a Draga fallos con llamarada, hidrobomba, trueno y cometa Draco A Darkrai con ventisca, onda certera, trueno e hipnosis A Cinde fallos, a 100 fallos, perdón Lanzamugre, patadas, salto, alta, balón, igni, cambio de cancha A Ferromis con megacuerno, roca afilada, cabezazos en y danza espada A Scarmis con respiro, tramparrocas, ala de acero y avalancha Y finalmente a Glisfayos con lanzamugre, roca afilada, puas tóxicas y martillazo A ver amigos, ¿cómo les digo yo que este combate va a ser imposible? ¿Sabes? Yo la verdad es que no tengo para absolutamente nada de fe que fuera a superar este a Reto Raven, ¿sabes? Siento que van a hacer las risas, entonces pues nada Pues vamos a empezar con los combates, ¿no? Sin antes invitarlos que si lo que quieren ustedes es salir aquí en la pantallita Y ponerme algún reto guapo, lo único que deben de hacer es dejarme aquí abajito en la cajita de los comentarios Su comentario con el hashtag Reto Raven y poniéndome su reto, ¿vale? Que no sea monotype porque ya estoy haciendo los monotypes, ¿vale amigos? Ni tampoco que sean 100% imposibles, que me dejen jugar con 6 Caterpie, ¿sabes? Así que pues nada amigos, vamos directamente a los combates y bueno Se vienen los lloros, se viene el sufridero Bájenle el volumen a sus auriculares o dispositivos donde me estén viendo Porque creo que voy a gritar mucho en este video Y bien amigos, vamos directamente al primer combate contra Jojo Y a ver, Jojo que me va a desmadrar lógicamente además, o sea Díganme qué le voy a hacer a ese equipo, amigos A ver, la verdad es que está muy, muy fuerte ese equipo que nos trae Yo creo que Dragafallos vendría siendo la mejor opción, ¿vale? Yo creo que sí Y ya de ahí vamos viendo, amigos Que por cierto, ya no hablé nada de los objetos No cuento ni con un Skars ni con un pinche Banda Focus Con lo cual podemos llegar a tener problemas por esta parte Pero bueno amigos, ya saben que nunca nos rendimos Y siempre lo intentamos dar todo Y lo dicho, este reto sí no creo poder conseguirlo Eso a menos que tenga la suerte que nunca he tenido en mi vida Porque ya verás tú en qué momento de la vida me voy a poner a acertar Todos los movimientos que tiro de baja precisión Pero pues nada amigos, en lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den la campanita Bien amigos Ay, estoy nervioso, estoy sudando Porque sé que se vienen cosas feas Ok, empieza con Skarmory No sé si me va a tener miedo a mi Dragafallos, ¿sabes? Porque normalmente defiende muy bien por la parte física el Skarmory Pues vamos con el Yamarada, ¿vale? Y a ver qué mierda hacemos, güey Vale, acertamos el primer Yamarada Con lo cual bastante bien Dejamos en el robustez a ese pinche Sky High Y de momento pues vamos bien, ¿vale? Ojalá y lo quemara, estaría epiquísimo que lo queme, güey Ah, tarjeta roja, ok Creo que no me lo esperaba para absolutamente nada de eso, ¿sabes? Vamos a ver a quién, vamos a ver quién entra Y entro con Skarmory Mientras no me tire un desarme todo va a estar bien, ¿vale? Va a meterme en las trampas rocas Con lo cual pues está feo, ¿sabes? A ver Eh, bueno, pero no tengo terremoto Iba a decir, puedo tirarle un terremoto si se llega a recuperar Pero no creo que tire un terremoto ni en mil vidas Entonces Voy a ir con el martillazo porque tengo 90% de precisión, ¿vale? Es un poquito menos de... O sea, es un poquito más que lo que tengo con el otro Vale, va con el mofa Pero a mí sinceramente de momento me da igual, ¿sabes? Yo lo único que quería era madrearme al pinche Skarmory Y es lo que hay, güey, ¿vale? Pues de momento no hemos fallado ningún perro movimiento Con lo cual estoy bastante sorprendido Con lo que estamos haciendo por aquí, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida A ver qué pasa, a ver qué pasa por estos rumbos, amigos Miren, o sea, yo creo que en mi vida había acertado un puto llamarada Y ya hacerte un llamarada, ¿sabes? El martillazo ya tampoco son cosas tan complicadas de fallar Porque son de 90%, ¿vale? Entonces, pues tampoco está tan complicada esa situación Lo que sí es que el men se está pensando un huevo al turno Como si yo tuviera aquí el pinche equipo más pro de la historia, ¿sabes? Es un día de saber lo que le espera, güey Ok, va con el puto... ¿Cómo se llama este pendejo? Se me fue su nombre Ay, güey, ¿cómo se llama este pendejo? Uy, se me olvidó ponerle, ahora que recuerdo, el protección al pinche Glispayos El Hydreigon, vale, soy full defensivo especial Con lo cual debería de aguantar bien lo que decía que me tire Pues no aguantamos bien y acertamos el Roca afilada Bueno, ¿pero qué está pasando con el desgraciado Glyscore? Que está acertando todo lo que tira, ¿sabes? A ver, si me vuelve a tirar eso... ¿Qué me tiró Pulso Hombrío, verdad? Entonces vamos con Darkrai, que en teoría me debe de pegar poco eficaz Y si no es Scarf, voy a ser más rápido que él Y si llega a ser Scarf, pues está encerrado en el pinche... Pulso Hombrío, no me puede hacer más cosas, ¿vale? Vamos a ver con qué me va Ahí va con el Pulso Hombrío, ahí está Y ahora... Uy, de verdad de ser Choice Specs, me imagino Porque está pegando durísimo, güey Entonces, pues Ventisca, amigos Ventisca y que sea lo que Dios quiera Y acertamos el Ventisca, eh... Amigos... ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué hoy estoy acertando...? Bueno, o sea, no me puedo quejar, güey Eh... ¿Qué? ¿Cómo es que estoy acertando todo? El rival debe de estar así como en plan de... Eh... Ese güey es el rival con más suerte que he tenido en mi puta vida, ¿sabes? Eh... Se me acaba de parar la puta capturadora Con lo cual está muy feo por esa situación No sé muy bien por qué pasó esto Pero no, güey, por favor O sea, todo está saliendo bien, güey No me puedes hacer esto, puta capturadora de mierda Vale, gracias, capturadora de mierda No me estés jodiendo Eh... A ver, si saca a este güey Lo mejor vendría saliendo a sacar al pinche Skarmis, ¿verdad? Necesito sacar en cierto momento de la vida Al... Al Cinderace para meterle las rocas a él, ¿sabes? Porque si no vamos a tener problemas por esa situación Por esa parte, ¿sabes? A ver, metemos al Skarmory Y va con el Alavis Ok, excelente Porque se va a dañar dos veces por el casco dentado Muy bien, pues miren Eh... De momento tenemos bastante las de ganar, amigos Porque ya nos cargamos al puto... Al puto Hydreigon Ya nos cargamos al puto Skarmory, güey Entonces vamos muy bien realmente De aquí lo único que me da miedo es el puto Raichu, ¿sabes? Vamos con el Avalancha, por ejemplo Para dañar más... Lo más que se pueda Al que sea que me meta, ¿vale? Igual no sé a quién me va a meter realmente, ¿eh? Porque creo que a mi Stalmory lo tiene complicado de sacarlo Saca al pinche... Ok Ey, saca a Raichu de Alola No sé si teracristalizar realmente, güey Eh... Este güey me puede llegar a joder lo que no está escrito No sé si teracristalizar a este brother Porque teracristaliza teratipo tierra Y me haría súper eficaz con el Swampert Ok, entonces Creo que de momento no, amigos De momento yo creo que voy a meter a... A Glisfayas Porque en teoría me debería atacar con electricidad, ¿no? Y como no me ataque con electricidad Podemos llegar a tener un verdadero y grave problemita por esta situación A ver, vamos a ver con qué me ataca el desgraciado Que por cierto, Glisfayas me está defraudando Sí que es cierto Vale, me hizo la predicción Hijo de pega, ¿sabes? Bueno, era bastante lógico que me fuera a hacer la predicción, ¿sabes? Pero bueno, en fin Ahora puedo entrar con mi pinche Cinderace Y puedo... Puedo meterle las rocas a él, ¿vale? Que es lo único que a mí me importa en esta vida Porque estoy jugando bastante presionado, la verdad Con lo... Con las trampas rocas que tengo del lado de mi campo, ¿sabes? Entonces, metemos a 100 fallos Y vamos a meter el cambio de cancha, ¿vale? Y en teoría Aquí estaríamos bastante cómodos Supongo que puede que me meta, por ejemplo Al Swampert Pero miren, la parte positiva es que como tengo el mutatipo Pues ya no me va a joder esa situación Ahorita mutamos al tipo normal Y por eso el pinche Raichu no me va a pegar tan duro, ¿vale? Vamos a ver qué me hace el Raichu Si me tira el Surf de nuevo Va con el volteo de cambio Ok, ok, va para ganar momentum Güey, qué pedo O sea, como que mis Pokémon no aguantan una mierda, ¿no, güey? O soy yo Igual y debí de haber elegido un defensivo especial mejor, ¿verdad? Porque traje al Lightscore Y después dije como que mierda, güey Es que el Lightscore es muy bueno por la parte física Pero como podemos ver por la parte especial Tampoco está tan bueno el güey Va de nuevo con el Beach Boy Que es el desgracia ¿Llevas dos Beach Boys o soy yo? Bueno, en fin Este normalmente suele ser atacante físico, ¿sabes? Entonces, ¿qué sería lo mejor para este güey? No me conviene Eh, pues igual le meto Ah, yo creo que sí, güey Yo creo que vamos con el Balón Igneo Y a quitarle la mayor cantidad de puntos de salud que pueda, ¿vale? Acabo de fallar el puto Balón Igneo Me cago en todo, Dios de mi vida Tierra Viva, lo aguantaré, me imagino Bueno, me mete golpe crítico, ¿sabes? Dios de mi vida Bueno, pues es momento de meter al pinche Dragapult con el Hidrobomba Yo creo que con Dragapult me lo puedo llegar a cargar Si es que atino al puto Hidrobomba, ¿sabes? Vamos, Dragapallos Yo sé que tú lo puedes hacer, amigos Miren, si tenemos una opción de perder este combate Es que todos mis Pokémon se pongan a fallar todos los ataques que tienen, ¿sabes? Va a teracristalizarlo en serio, güey Ok, eso sí no me lo esperaba, güey O sea, encima me está jugando bien Porque todavía dijeras No, pues el güey te está jugando bien mal y tal Está bien fácil ganar eso Pero no, amigos Se está poniendo bien pinche complicada esta situación Ok, te la tipo hadas Bueno, de igual forma creo que le puedo quitar Le puedo pegar bastante fuerte, vale No fallemos ni un solo movimiento, güey What the fuck, güey Bueno, en fin Se le mete el Hidro Refuerzo Que me da igual la defensa física de este güey Va con el Bola Sombra Es un Pokémon defensivo Con lo cual debería de aguantarlo Vale, lo aguantamos Pero aún sé de vida Vamos con otro Hidrobomba Y espero no fallarlo, güey Vamos, Dragapallos Sigue haciendo tu parte bien Es que, güey Justo juego un combate de... De ataques que deberían de fallar absolutamente todos Y estoy aceptando siempre... Bueno, eso me pasa por hablar, ¿verdad, amigos? Sí, sí, sí Sin duda eso me pasa por hablar ¡Mierda! Me mete el Recoge Arena Ok, eso es algo que no esperaba Se le acaba de jugar muy feo, güey A ver Vamos con otro Hidrobomba Y espero acertarlo Vamos, por favor, Dragapallos Igual hasta me mete al puto Swampert, güey Porque al Swampert Le debería de pegar en teoría Neutro Pero aún así le debo de... O sea, le voy a quitar mucha vida, güey Va con el Nahual Y es que normalmente el Swampert Se lleva más defensivo físico que especial Ok, vamos con el Hidrobomba Yo creo que dos hits cayó, ¿sabes? Uy, ni dos hits cayó Es que creo que me sirve Reservar al puto Dragapallos ¿Pero qué le meto a este güey? Uf O igual y sí, güey, güey Es que yo tengo cosas que siguen Cotspedeando al desgraciado Raichu de Alola Por eso como que no quiero cambiar ahorita Y desgastar a mis demás Pokémon Ok, va con el terremoto Me va a matar a mi Dragapallos Pero ahora se queda bastante vendido Ese pinche... Ese pinche Swampert, ¿sabes? Entonces, bueno Uf, qué complicado está esto, ¿sabes? Qué complicado es esta situación Ay, Dios de mi vida A ver, vamos a ver Vamos a meter, por ejemplo No sé si a Darkrai O al pinche Ferromis Uf Vamos con Ferromis, ¿vale? Porque tenemos el cabezazo Zen Y yo creo que me lo puedo llegar a cargar Tranquilamente, además Se nos va a activar la energía potenciadora Con lo cual voy a ser más rápido Que todos sus Pokémon O sea, así que es cierto Que estoy un poquito abusando De mis movimientos de alta precisión Que son los de 90, ¿sabes? Porque sí me da miedo realmente Usar los de... Los de baja precisión como tal, güey Porque, a ver Bueno, es que este güey Me lo puede llevar a parar Creo con el puto güey Del recoge arena, ¿verdad? Sí, güey Porque tiene ataques de agua Tiene ataques de fantasma Creo que mi teracristalización Va a ser este brother, ¿sabes? Creo que sí es lo que me va a convenir más Va a meter al Rey Escarlata Ok A ver, entonces Aquí tengo Tera A Tera Lucha Que tanta vida le podré sacar A un puto... Bueno, es que no me hace falta Ni hacer esto, güey Porque sería jugármela mucho Realmente, pues Es cuestión de meter a mi puto Skarmory y ya está Y yo creo que sí Voy a terminar Tera Cristalizando A Skarmory Porque como quiera Ya terminamos desmadrando Al... Al... ¿Cómo se llama? Al este pendejo Al Swampers, ¿vale? Que es el que más daño Me podía llegar a hacer realmente Entonces Vamos a tirar el avalancha Y le debo de... Bueno, o sea Es que la parte positiva Es que este güey Así me empieza a pegar Pues le... Uy Mierda, güey Fallo la avalancha En serio O sea, estoy acertando Los de 70% de precisión y tal Y los de 90% los fallo, ¿sabes? Hoy es el día opuesto Uf Uf Uf, uf Y recontra Uf, amigos Que me acaba de desmadrar El puto Cizor, ¿sabes? ¿Me matará de un puño bala? No sé Pero yo voy con... Uy, pero es que si me tiro el respiro Era que lo piensen más lento que yo Y de un puto Close Combat Me mataría Pero bueno, da igual, ¿sabes? Ya me acaba de preñar este güey Uy Desgraciado Cizor Que me va a terminar desmadrando, güey Me va a terminar ganando Por la prioridad del desgraciado Cizor Creo, ¿eh? A ver, bueno Pues lo único que me queda es meter a Ferromis Y mierda Pero ya pedí la... Perdí lo de la habilidad Bueno, vamos a teracristalizar Y... Y roca afilada, güey Por favor, no falles No falles, desgraciado Ferromole No falles No falles, puto Ferromole, güey Ferromole, por favor No falles, güey No falles, güey O sea, si hay un puto momento en la vida En el cual no puedes fallar Es este, güey Por favor, güey No falles, puto Ferromole, güey No falles Va con el puño bala Que me va a quitar yo creo que mitad de vida O algo así Eso estuvo cerca Ok, me deja 21 Quita demasiado, vale Excelente, no fallamos, amigos Pues metemos el... El pinche... ¿Cómo se llama? El roca afilada Que de nuevo volvemos a acertar O sea, en este combate Sin miedo al éxito Vamos ahí pegando absolutamente todo Dios de mi vida, eh Uf, no mames Qué miedo me da esto Va con el pinche bitch boy Este era el... Raichu, ¿verdad? Pero bueno, en teoría Soy más rápido que Raichu Entonces... Megacuerno Megacuerno roca afilada Oche... Megacuerno, güey Que son 85 ¡No mames! Acabo de acertar, güey Güey Ya gané o me falta uno No sé si ya gané o me falta uno No te lo puedo creer Que he ganado este reto Raiden, ¿sabes? No mames Le falta uno, amigos Le falta uno Que es el... Uy, no mames Es el puto... No, güey No, 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 no mames Esto va a estar complicado, eh Pues vamos con el cabezazo ¿Vale? Para desgastarlo lo más que podamos, amigos Para desgastar... Mierda Y yo para desgastar lo más que podamos Y le quito dos de vida No mames Me va a terminar ganando Bueno Aún hay una probabilidad, amigos Espero que no tira... Vale, no tira recoge arena Aún hay una puta probabilidad, amigos ¿Saben cuál es la probabilidad? Bueno Tengo dos realmente Y no sé qué hacer ¿Puedo tirar? A ver, espérate ¿Puedo tirar ventisca? ¿Puedo tirar trueno? ¿O puedo tirar hipnosis? Vamos con el trueno, amigos Vamos con el trueno ¡Sí! ¡Acertamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos! 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 ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! Acabamos de ganar Con puros movimientos De baja precisión Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? No, güey No, 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 no Mames, no Uf Amigos, estoy sudando No puedo creer Que acabamos de ganar, güey Uf Pues vamos a un segundo combate, ¿no? Dios de mi vida Eh, güey Estoy Estoy demasiado emocionado, ¿no? No sé ni qué decirles, amigos Es que, güey Nunca pensé en mi vida Acertar tantos movimientos De baja precisión, güey Y bien, amigos Vamos directamente Al segundo combate Y a ver Eh, viendo lo que trae De nuevo voy a empezar Con mi Darkrai, ¿vale? Y... Dios, bueno Pues este equipo va a ser El equipo que hace Que tus rivales Tieren de cables, ¿sabes? Porque, what the fuck El anterior solo le acerté En lignosis Y ya se... Ya tiró de cables ¿Sabes? Y fue como en plan de ¿Y what? Bueno, igual Y supongo que Puede que el men Este bastante apegado A Smogón Y pues diga No mames Lo de Kirar No si está baneado Bueno, pero ya Es que ya la verdad Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Smogón Que te baneen Absolutamente todo Y ya después les digo Que va a estar baneado La parálisis Porque no te puedes mover Y porque le haces Más lento a tu rival Y después van a... A banear el envenenamiento Porque matan a los Pokémon Stoll Y después van a banear Los movimientos que puedan llegar A congelar Porque con el envenenamiento Puedes llegarte a quedar congelado Hasta 10 turnos Y así se van a ir Hasta que no se pueda jugar Con nada ¿Sabes? De por eso O sea, hay algunas cosas Que sí seguiré usando De Smogón Pero muchas otras Ya les digo yo Que para absolutamente nada ¿Sabes? A ver Tuve un inicio Como la mierda ¿Sabes? Porque no me conviene Para nada Estar delante De ese Celuleche Con mi Darkrai O sea, de normal Sí, porque tendría Pulsumbrío Pero como No llevo Pulsumbrío Porque llevo Puros movimientos De baja precisión Y Pulsumbrío Si no estoy mal Es un 100% de precisión Pues no lo puedo llegar A usar ¿Vale? Vale, pues Pasaron literal Dos segundos Después de que dije Que iba a hacer un corte Y el men ya atacó ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué hace este güey? Supongo que puede Que si tiene un Dancer Espada Ah, vale Lo retira Ok, vale Sabemos Bueno, es que sí Es lógico Que Darkrai Sea más rápido Que ese güey Va a sacar A BAM Vamos a ver Quién es BAM Es el puto Ay, ¿cómo se llama Ese güey? Timbur No, Timbur Es el chiquito, ¿no? El medallas Eh, este no sé Cómo se llama Gurdur Si no estoy mal Vale, va a sacar A este güey Y ahora a ver ¿Qué saca? Va a sacar A Ceruleche De nuevo Eh, what the fuck Güey, ¿por qué me saca Ceruleche? No tengo nada más Ni idea Pero vamos a meter Las cuas tóxicas Ya de ya Y ahora Lo malo es que no tengo El protección Lo he dicho Porque el protección Es algo que me ayudaría Bastante Bueno, en fin Pues vamos con el Roca afilada Que lo más probable Es que lo fallemos Pero como estoy acertando Absolutamente todos los movimientos Ya me da igual tirar Lo que sea, ¿sabes? Ya no juego con miedo Ya sé que voy a acertar Lo que yo tire Ala Por hablar, güey Por hablar Ya empezamos con Mamadas Mary Jane Bueno, pues vamos Con un segundo Roca afilada Igual lo cambia Se tira otro Danza espada Eh, supongo que puede Que lo lleve con Con, ¿cómo se llama? Con ¡Güey! ¿Puedes? Y yo, güey ¿Puedes acertar Un puto movimiento? Por favor, güey Eh No, no me conviene Tera cristalizar, güey Eh Pues vamos con otro Roca afilada A ver si llego a acertar Algún movimiento Va con el porte Y no sé si lo aguantaré Yo creo que me darán One kit caído Porque ni siquiera lo llevo Full de Sentido físico, ¿sabes? Ahí está, amigos Me termina desmadrando El puto celuleche De mierda, güey ¡Ave María! Ya terminamos mamando En este combate Esto es lo que debía de pasar En el anterior combate ¿Sabes? Pero como tuvimos suerte Pues no pasó Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer Por aquí, güey? Eh Puede tener el sombra vil Entonces me desmadra Mmm Pues Es carmix Que es lo único que puede hacer Yo creo Pero tiene El pinche El espada lamento Con lo cual va a recuperarse Toda la vida Va con el espada lamento Me va a dejar en un punto de salud Pero A ver Aquí lo importante va a ser Si el güey Se queda O sea Lo que voy es que Puede que yo lo llegue a matar De la avalancha ¿Vale, amigos? Vale Vamos con el avalancha Y mátalo, mátalo, mátalo No le quito nada de vida ¿Sabes? Le he quitado dos de vida a este güey Y ya se empezó a bostear la velocidad Con lo cual Creo que ya Perdimos este combate Así de una Guacho Ya no tenemos nada que hacer Amigos Ya perdimos Ya perdimos Pues Bueno Eh Porque te la suba más dos O a más uno A ver, voy a ver Si me la sube a más dos Aún podemos hacer algo Eh Vamos a ver Armadura Frágil Wikidex A ver, vamos a ver Si te sube la velocidad En más dos O más uno Porque no me acuerdo La verdad Que con este combate Lo perdimos Porque fallamos Todos los ataques Eh, a ver Reduce nivel Y aumente en un nivel La velocidad Vale Entonces en teoría Con Ferromis Debo de ser más rápido Que este brother Porque Yo lo llevo Full velocidad Y con la energía potenciadora Es como si fuera Un Scarf Prácticamente O sea Es un poquito menos Pero a final del día Ese puto Celuleje es bastante lento Entonces vamos a Teracristalizar Solo por si acaso Vamos con el cabezazo ¿Vale? Y en teoría Esta debería de salir bien Supongo Que este güey Lo que va a hacer Va a hacer tirarme Un puto ¿Cómo se llama? El sombravil Porque me pega Super eficaz y tal Pero si yo Teracristalizo Me quito ese daño ¿Vale amigos? Ay dios de mi vida Que se pone bien complicada Esta situación Más que nada Porque ha perdido Mis dos defensivos Creo que este combate Si no lo vamos a sacar adelante Y es que este güey Por eso se busteó dos veces Porque se lo permití De que falle Los dos putos ataques Ahí está Soy más rápido Que el puto Celuleje Y encima Ni siquiera se tiró El El ese ataque Para bustearse Digo ¿Cómo se llama? El sombravil No se tiró El sombravil Que me hubiera desgastado Un poquito A mi Ferromole Entonces estamos En un punto Bastante bueno Del combate Menos mal Que fue una O sea que el busteo Era más uno En velocidad Como hubiera sido Un más dos Si que es cierto Que me iba a terminar Desmadrando Pero en el 100% De las ocasiones Se está pensando Mucho este turno Y no sé muy bien El por qué Si no estoy mal Este güey tenía A Glyscore ¿No? Va a sacar a Purp Vamos a ver Quien verga es Purp Uy no mames Amigos Que puede que se venga El desgraciado El cómo se llama El síndrome De Raven Amigos Por si no se saben Y eso me lo dijo Un suscriptor O sea no No copiarle Ni a Raven's Killer Ni nada Pero Uy Justo no salta El síndrome De Raven El síndrome De Raven Para quien no lo sabe Y lo acabamos De descubrir Es que siempre Que pegas A un Gengar Con cuerpo O sea siempre Se te va a activar La habilidad Cuerpo maldito Que es de un 30% Pero a mí siempre Me está saltando La puta habilidad ¿Sabes? A ver Glyscore lógicamente Además que se va A proteger ¿Sabes? O sea estoy casi 100% seguro No se protege El desgraciado Glyscore Con lo cual es en plan De hijo de perra Pero bueno Tampoco creo que me puede Hacer mucho Va con contraataque Ok Bueno pues si va Con contraataque Igual y me sigo Bosteando Eh Porque no me puede Pegar con otra cosa Este desgraciado Pues vamos con otro Dance espada ¿Sabes? Porque bueno Más que nada Para asegurarme El one hit Cayo que le debo De dar este desgraciado Glyscore Uy como tuviera El desgraciado Filo potente Güey Estaría buenísimo Porque como atraviesa Protecciones Así de proteger Al Glyscore Hiciera lo que hiciera No me va a hacer Absolutamente nada ¿Sabes? A ver vamos a ver Con que va el Glyscore Tóxico Terremoto Contraataque de nuevo Ok amigos Pues ya estaría En teoría Este combate ganado En teoría Bueno O sea Lógicamente Si fallo algún movimiento Pues ya valió Bergamo No creo que lo aguante Estando a más 4 Ya valió Madres Si aguantó Si aguantó un ataque A más 4 A la mierda Güey Y luego ¿Por qué el mío No aguantó A mi madre? Que pedo Güey O sea La verdad Es que me acaba De sorprender El poco daño Que le hizo Un Glyscore O sea Estando a más 4 Y tal Y no darle One hit cayó Bastante raro Realmente Bueno En fin Supongo yo Que lo mejor Va a ser aquí Meter al Dragafallos Por ejemplo Y a ver Voy a ver Que tiene Para parar A mi Dragafallos Pero nada Yo creo que este combate Lo perdemos Ya perdimos A muchos Pokémon De gratis Tiene Ursaluna Tiene a ese güey Pues vamos con Hidrobombas ¿Vale? Espero no fallar Vale Ok Bueno Pues este dragapull De los MVP De este equipo ¿Sabes? O sea Estamos acertando Absolutamente Todo lo que tiramos Adiós al Glyscore Y probablemente Me saque Al Ferropalmas ¿No? Porque al Gurdur Creo que le puedo Quitar demasiada vida Es Gurdur Ferro El Ferropalmas Y lleva A Ursaluna Digo A Ursaluna Normal Que tiene su habilidad Esta con la cual Me puede pegar Pero bueno Da igual Yo voy con el Hidrobomba Y que sea lo que Arceus Quiera ¿Vale? Vamos por favor Arceus Tienes que ayudarme A ganar este combate Que encima los combates Están siendo buenos ¿Sabes? O sea No están siendo combates Ahí de mierda Bueno pues Adiós a Ursaluna ¿No? Por Que soy Gafa selección Wey Ahí está amigos Adiós a Ursaluna Y acabamos de desmadrarnos A otro brother Bueno Ya sabes Le faltan dos Pokémon Pero la verdad Es que son los que Bueno El Ferropalmas La verdad Es que si me preocupa El El otro wey La verdad Es que no tanto El puto Gurdur Bueno ahora es cuando Me desmadra con el Gurdur ¿Tú te imaginas? A ver Entonces ¿Qué le hacemos a Gurdur? Pues Hidrobomba ¿Sabes? Y no fallo una Es que eres Jesucristo Puto Olo Borgo Lo que aguanta El puto Timbur La verdad Me acaba de sorprender O sea Literal me acaba De sacar lo mismo Y yo solo Y gafa selección Wey Y soy este ¿Cómo se llama? Y estoy pegando Con un movimiento Fuertísimo Y él está pegando Solo con avalancha Supongo que llevará Mineral evolutivo ¿No? Bueno pues da igual Otra Hidrobomba Y que sea lo que Arceus quiera Uy mierda No hayamos un Hidrobomba Amigos No puede ser No wey No mames Y es que ahora Es que yo quería Desgastar al puto Ferropalma ¿Sabes? Bueno Este combate de nuevo Se va a decidir Casi al final Vamos con el bueno Del 100 fallos Y a pegar lo más fuerte Que podamos ¿Vale? En teoría debería De acertar los balones Signos No es ninguna locura Acertar los balones Signos O sea Es 90% de precisión Wey Tienes que acertarlos No me seas puto Puto 100 fallos Vamos Va con el ultrapuño Para desgastar Ok Vamos con el pinche Balón ignio No lo fallamos Con lo cual Podemos llegarnos Este combate de nuevo Bueno igual y no Porque solo nos queda El puto Ventisca Con el Con el Darkrai Bueno nos queda Ventisca onda certera Y nos queda el trueno Pero Dios No me gusta Lo que nos queda Realmente A ver Lo siento Que se me está Hasta Poniendo aquí Cosas Vamos con otro Balón ignio Va con sorpresa Ok Me desgasta Bueno Te iba a decir Otro poquito Pero me acabo De meter un reverendo Golpe ¿Sabes? Vamos con el balón ignio Y espero por favor Quitarle mucha vida Al desgraciado Iron Hands Amigos Tengo que desmadrarlo Si no pues ya valió Bergamo esta situación Creo que este combate Se lo va a llevar Porque Iron Hands Defiende lo que no está escrito ¿Sabes? Vale Al menos Bueno Si lo quemo Estaría genial amigos Ojalá y lo quemara Mierda Bueno Excelente Si va con un voltio cruel Está bien Porque se va a quitar Más vida Gracias al voltio cruel Y ese puto ferropalmas Normalmente defiende Mucho más Por la parte física Que por la especial Dios Creo que esto se va A Ventisca onda certera Amigos Mierda Nos lo jugamos nuevamente A un último ataque Amigos Otra vez Al último puto ataque Pues onda certera Onda certera La acierto Mátalo 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 A la mierda Me imagino que lo llevaba Con chaleco a salto Porque acaba de aguantar Lo que no está escrito Pues miren amigos Hizo bastante el equipo O sea lo llevamos Contra las cuerdas De ese rival Y contra el último Pokémon O sea que la verdad Me acaba de encantar Los dos combates Que acabamos de tener Yo la verdad No le tenía nada De fe a este reto Dije va a ser una mierda No voy a hacer absolutamente nada O sea voy a estar sufriendo Gritando y tal Y bueno si grité mucho En el primer combate Porque gané Pero no No por fallar y tal Que si que es cierto Que este combate Este combate El punto clave Donde perdí Fue contra el Gliscor Debí de haberme tirado Los tres lanzas espadas Pero dije wey Con cuatro O sea es que vean Nada más para que se den Un pinche Un llegue wey Tengo 339 De ataque físico Y eso estaba A más cuatro En ataque físico Uy la verdad Es que si me sorprendió Lo que aguantó Ese puto Gliscor Pero pues nada amigos Ya saben Si quieren dejarme Sus retos Déjenlos por acá abajo En la cajita De los comentarios Y con gusto Los atenderé Vale Aunque ya saben Que siempre voy Desde más visitas A más nuevos Así que pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerda amigos Seguirme en Twitter Porque subo cuando no subo Videos sociales Porque cuando hago directos La clasificación De la liga parados Cuando va a haber torneos Y todo ese tipo de cosas Vale amigos Ahora si Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twix Cuídense guapos Y vean que pedazo de suerte Tuve hoy eh ¡Suscríbete al canal!